Amigos, si os vais a comprar una skin Y no sabéis que código poner O queréis poner mi código, es este, tal cual, mal que locura Me ayuda un montonazo, así que si os vais a comprar Una skin, compróslo con mi código Y nada más, locos Que hay una en high ground, eh? ¿Si? Yo lucho en high ground Entro por abajo, eh? No tengo arma Tengo high ground Me mata, me mata, me mata No tengo arma, tío ¿Dónde, dónde, dónde? Justo abajo Tiene escopeta Uno muerto, ¿dónde está el otro? Nice, ni idea El otro creo que se ha ido para el fondo, eh? Muy bien Tengo minis para ti ¿Lo tienes al fondo a la izquierda? LOL Con un fusil, eh? No te voy a tirar para atrás Si no, Mark Está muerto LOL Más doble headshot, tío O con un headshot, no sé Era con la... Con la AK Era con un headshot La puta farmacia, loco Una y un Dos, pero Hay una, ¿dices? Uno tiene dos hits, pero... ¿La han bajado? ¿La han bajado del avión o qué? Uno sí El de ese avión, el que está montado, tiene headshot Se ha bajado el montado Está con el otro Pues... Tienen menos 60 los dos Están en un puto avión, tío Espera, estoy un pelín más atrás Irán gases Uno está en el avión, eh Hola, hola, hola Está blanco, está blanco, está blanco Madre mía, tío Ha sido un tiro perfecto, loco Y me ha dado hitmarker ¿Has visto que tiro perfecto Y me ha dado puto hitmarker? Uno está blanco ¿La han para la derecha? Blanco, uno Tumbao Pues vamos, ya Tengo un 50 los dos, tío, ahora ¿No me dan la kill? No Hay que rematarlo Hay que pirar esa zona, ya Vamos, vamos yendo Después llega la GDL, ¿eh? ¿Tienes un avión nuevo por ahí? Sí Corre, corre, corre Mira, mando el kill Ah, porque le han noqueado otro Desde 121 metros, eh No, no, lo he dado yo Lo que pasa es que el chaval Si le lo que viene en el aire En teoría Cuando toca el suelo Está muerto, ¿no? Que va, que va No, están aquí pegándose Tengo avión, ¿eh? ¿Te recojo? No, 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 pelea, pelea Mábalos Adelante Me destruyen No tiene Tío, yo la pena Venga Toma, toma un 50 Te lo he tirado, te lo he tirado La pena 90 Ojo, ojo ¿Me spameas tú, parece? Sí, pero es que... Ojo Es XB, ¿sabes? La minigun, no El de la minigun ¿Te lo he tirado? Si les pudo, ya G Va una Tira, tira, tira la zona Tira, tira, tira la zona Hay que irse ya Tira una puta, digale aquí, una digale aquí, corre Voy, escudo todo eso también, lo pillo Tiro ya la zona, eh Pilla la fogata, ¿verdad? Tiro que sí Ah, tengo yo, tengo yo Tengo dos, eh, chill Ah, guay ¿Es que está aquí? ¿Tiene un hit? What the fuck ¿Dónde está el fondo, eh? ¿Tiene un hecho desde el fondo? ¿El de aquí tumbado? ¡Otro gente! ¡Woo! ¡Too easy! ¡Dios, ese pavo tiene un hijo mío, loco! Nada, vente, vente, Margie Vamos para la zona Sí, espérate, espérate Hay gente ahí, gente aquí En 150 ¡Guay, sí, tengo gente, eh! ¡Dios, tío, Margie, no hay muerte! ¿Qué pasa? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Madre cierra! Estoy intentando ayudar ¡Ah! ¡Rimbon Graal, bro! ¡Oh, cállate! ¡Va a tu casa! ¡Va a tu ¡Dancing, dancing! ¡Oh, hombre! ¡Son que hizo! ¡Oh, my God! No, 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 no. Hey, cheezy man, what the fuck happened? I got double trapped. Hey, ¿cómo que vídeos, tío? Este es más famoso todavía con eso. Tú escúchame, meto una hoguera aquí. Que metes una hoguera, lo que le has metido es pito, tío. Hey, escúchame, te van a puto a denunciar, que es el menor, gilipollas. A trampa, al mongrado, tú. Hey, vamos a ir al avión, vamos a ir al avión. Escúchame, esta partida entre el doble headshot y que nos hemos matado a los... Bueno, vamos, nada. Esta partida mando para ganar. Casi te las haces tú a los dos, eh, pero... Sí, sí, sí. Te he dejado reventado, chaval. Ven, 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 corre, mántate, mántate, mántate. Nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos. Sí, está bueno, está bueno. Era uno, ¿no? Sí. Nuestro hija no. La puta trampa, el mon gran, tío Blanco aquí, cabrón, tío ¿Tienes un sniper o algo? El tío tenía un sniper Ni de puta coña, ¿no? Flipo, tío, que estás colado con... ¿Con qué estás, tío, pesado? ¿El qué? Dos gatos, tío, no sé, calla Que sin miedo, que sin polla ¿Lo pones tú o lo pongo yo? Tú Ojo, hay gente aquí en N, en la tería de Peña Lo he quedado aquí en Blanchpad, ¿eh? Ok ¿Qué se mueve? Tiene un GPS, el delante otro Delante reventado Tú, me lo voy a comer al gato, ¿eh? No es broma Tú Vámonos Venga ¿Dónde lo ponemos? ¿En la derecha? El... El... La mont Sí, lo más blanchpad, vamos aquí Hostia Ven, ven, ven Ven conmigo, ven conmigo, ¿ves? Vengo contigo, me revienta, Marky Me revienta, me revienta ¿Dónde estás muerto? Allá al lado No puedo, ¿no? No ¿Estás en zona? No, estoy fuera Tío Tío El sword y hunter Madre tu en el aire Tío 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 200, sí, ¿eh? No puedo ir yo pa' allá Ni el baño, ¿no? No, 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 que lo hago No puedo hacer nada Madre tu en el aire No puedo hacer nada, madre tu en el aire No puedo hacer nada Madre tu en el aire ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, lor, Pero escucháme. Me cago en dios, tío ¡Me cago en dios, tío! ¡Me cago en mi puta madre, tío! que mala suerte loco es que solo tío solar y loco en el aire no sabes lo que me digan no puede ser nada tío mal que o sea literal no he tocado el suelo moviéndome haciendo zigazaga todo y el chaval me ha hecho a la puta calle joder tío exagerado tío